En un cuarto estoy recordando todo lo que viví cuando fui a la colonia del sol En el sol, echando desmadre con la banda en la esquina Cómo olvidar el rancho Pachis y a esa morra que un día me entregó su amor En el sol, iré a visitar a ese gran amor Siempre al dormir, sueño que estoy ahí Cuando despierto ya no les doy, voy a regresar a la colonia del sol Ya me voy, a eso, a echar desmadre con la banda Iré a visitar a ese gran amor Y siempre al dormir, sueño que estoy ahí Cuando despierto ya no les doy, voy a regresar a la colonia del sol Ya me voy, a eso, a echar desmadre con la banda Iré a visitar a ese gran amor Iré a visitar a ese gran amor Na, 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 ya me voy Oh, 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 oh Gracias por ver el video Gracias por ver el video